No sé si hoy estás Si vienes o te vas ¿Quién soy tu tramita? Tu persona de edad Me forraste el WhatsApp Y cuelgas las llamadas Si es tu forma de amar ¿Cómo va a terminar? Estoy perdiendo por completo a mí Todo por no perderte a ti Y tú no sabes lo que quieres, no Dime, me quedo aquí, yo saco el fuego Dímelo Ya voy a esta ciudad Pues duele recordar Tu cara al pasar Por universidad Le das mil vueltas No me dejas de pensar Pero sabes que en verdad Fui para coleccionar Y duele que la abuela Me pregunte cómo estás Ojalá que bien Aunque yo lo sé Me estoy perdiendo por completo a mí Todo por no perderte a ti Y tú no sabes lo que quieres, no Dime, me quedo aquí, yo saco el fuego Descansar Descansar Estar Pensando Y temer Perderte La ansiedad La ansiedad La ansiedad Está matando Ya no puedo seguir Estoy perdiendo por completo a mí Todo por no perderte a ti Y tú no sabes lo que quieres, no Dime, me quedo aquí, yo saco el fuego Me estoy perdiendo por completo a mí Todo por no perderte a ti Y tú no sabes lo que quieres, no ¿Por qué con otros y conmigo? No, no, no Dímelo Dímelo